Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio Las parrandas, en exceso Y los carros deportivos El bucana, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos, tengo algunos Pero no me dan cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande a mi lado En las broncas del oscuro Que el apoyo no ha faltado Sinaloa es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los caballos Siempre ha sido mi deporte Juntería con el cuerno Juntería con el cuerno Precisión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y los rezos y los rezos Y los rezos de mi madre Aunque en la muerte me enredo No ha podido levantarme No ha podido levantarme Vida gracia Vida gracia es mi camino Hasta el día que me muera Hay billetes y hay peligro Usted sabe si le entra No ha podido levantarme 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 Gracias.